Peligroso delincuente que usaba prendas de una empresa de aseo en Bogotá tenía azotado el sector de Vista Hermosa en la localidad de Ciudad Bolívar. Sus principales víctimas eran mujeres. Las intimidaban con armas de fuego cuando salían de su residencia hacia uno de los paraderos del SITP y a su vez cuando retornaban después de sus labores diarias. Esta captura se da en medio de una persecución. Dicha persecución terminó en el tejado de una vivienda del sector donde pretendía huir de las autoridades. Y logra la captura encontrándole en su poder un arma de fuego calibre 38 milímetros. De acuerdo con la policía, el hombre asaltaba entre cuatro a cinco mujeres al día. Esta persona se caracterizaba con un overol simulando que laboraba en alguna empresa de servicio público. Esta captura se lleva a cabo en unas diferentes reuniones de coordinación de los frentes de seguridad. Cerca de 35 mujeres conforman el frente de seguridad denominado Púrpura, el cual fue clave para dar con este peligroso criminal. En lo corrido del año llevamos más de 370 capturas por hurto a personas y tenemos una reducción de más del 35%. El hoy procesado, de acuerdo con el reporte de las autoridades, ya había sido judicializado en cinco oportunidades por el mismo delito. El hoy procesado, de acuerdo con el reporte de las autoridades, ya había sido judicializado en cinco mujeres,